Pa, 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 pam Muy buenas a todos chicos, que tal? Yo soy Gandia10 y aquí estamos en un nuevo video Y esto es el canal, un footdraft Que vamos a escoger los jugadores que nos salgan Los 5 jugadores con media más alta Da igual si nos beneficia coger uno que sea de menor media Pero tenemos que coger el de media Más alta, vamos, el mejor jugador que nos salga Así que venga, vamos a apagar por aquí Las, los few points Y, vale, nos ha salido ahí La formación, vamos a coger el 4-3-3 Defensivo, yo creo que va a ser una buena Formación porque las otras No, no, mejor el 4-3-3 Defensivo, hubiera estado bien si fuera ofensivo Pero bueno, lo cogemos y a ver un Messi-Totti ¡Aaah! Nos sale Messi Si no lo cogemos nos podría salir el Totti Pero claro, como de los 5 es el que tiene Mayor media, hay que cogerlo, una pena No, no, no podemos Aspirar al Totti A ver, ahora aquí, ojo, Benzema Creo que es el Sif o el Tif Me parece que es el Tif, lo cogemos De momento, BBVA, vamos a por el El extremo izquierdo ¡Aah! Cristiano, no, tío Vale, a ver, está bien Lo que pasa es que nos podría haber salido un Totti Y de momento ya tenemos dos Totti menos A ver, MC MC Menuda basura, aquí da igual El noble mismo Es un chaval muy noble Vale Aquí cogemos a Nainggolan, Yves o a Matuidi Matuidi mejor por la química Por la química, Matuidi Matuidi por la química Pam, 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 pam Basura Entonces vamos a De Jong A ver si cogemos una buena valoración de equipo Y nos está tocando Sida ahora mismo Nos está tocando Sida Lateral derecho Pam, pam, pam Aurier Aurierif Está, está bien No pasa que la química se va Para abajo Y Un Titif Tiene buena carta Cogerá más química Bangala Francés Pero hay que coger a Skertel Hay que coger a Skertel, chavales Ahí nos lo ha liado, eh Nos lo ha liado A ver, portero Porteriti Ah, no Andanovic De momento, el once El once inicial es una basura Siendo sinceros, es una basura Tenemos solo arriba A Cristiano Normal Benzema, Tiff Y a Messi Es lo único bueno que tenemos A ver si en el banquillo conseguimos coger Algo mejor A ver Mayor media Uff Está en la mierda, eh La, la química Yo confío En este me giro Un Toti, va Un Toti Un Toti Un Toti Pues no No hay ningún Toti Vale, a ver Vamos a ir aquí A este reserva Muy bien la mierda, chavales Un Toti Aquí lo quiero ya Pare Qué asco de foodtrap Es que no vale la pena Bueno Bueno Bain Y Vale Griezmann Di María Pero yo para qué quiero tantos extremos Menuda basura De foodtrap Ojo Bellerín Pero nos ha salido la mela Si es que esto Esto de las medias más altas Está yendo de basura Bastante mal Está yendo, eh Madre mía Pues Ter Stegen Que es el que más media tiene Y el último jugador El último jugador Por favor Un Toti Yo no miro No miro A ver No, no No miro Vale Un Toti Por favor Quiero un Toti Y bueno Y bueno chavales Así es Conforme se nos queda el equipo No es nada del otro mundo Tenemos 85 de valoración Y 84 de química Dentro de lo que cabe No está nada mal Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un super like Que os suscribáis para más vídeos Y si tenéis alguna idea De algún foodtrap Nos dejáis en los comentarios Algún reto O alguna forma de hacer el equipo Y yo Os leo siempre Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao Chau